¿Qué pasa por dios míos? Soy Nachi Home, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de cómo robar más balones acechando y encimando a los rivales de la mejor manera posible. Así que, si estáis interesados en saber cómo hacerlo, quedaos al vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bien, después de haber estado jugando en divisiones más bajas y también estar jugando contra gente de distintas divisiones, en asesorías, o en FUT Champions, en distintos lugares, la verdad es que me estoy dando cuenta de una cosa que me parece que es un pensamiento generalizado y erróneo respecto a cómo defender. ¿Vale? Sobre todo al tema de encimar. Porque la línea y cubrir dirección portería o pase peligroso, para mí es más sota caballo y rey en el sentido de que es un tema de colocación. Es decir, no exige un tema extraño. El problema es que la gente, cuando la pelota la tiene, por ejemplo, el medio, que esto lo he visto bastante en comentarios, que agradezco mucho que me los dejéis y espero que me sigáis poniendo vuestras dudas, porque así me ayuda a hacer vídeos. El problema que yo veo es que creéis que es todo o nada. Y esto es una cosa muy importante. Encimar no es todo o nada. Es decir, vosotros tenéis que comprender que si la pelota la tiene el 2, tú no tienes por qué ir con el 7 y robarla. Es decir, oye, si el rival falla, fantástico, pero tú tienes que pensar que el rival no falla. Lo que tienes que hacer es ir quitándole metros al rival. Y esto es muy importante porque cambia mucho vuestra perspectiva. Si tú piensas que o se la quitas con el 7 o no se la quitas, ¿qué pasa? Que vas a intentar hacer una jugada muy agresiva, en la que igual intentas spamear el círculo, que el círculo es una entrada que no recomiendo para nada. Porque como podéis ver en los vídeos de guía de décima élite, es un error típico en la gente de divisiones bajas, el spamear el círculo todo el rato cuando realmente no tiene tanta eficiencia. Que eso no quiere decir que no sea una entrada buena, pero no es tan eficiente para mí. ¿Qué pasa? Que si tú solo crees que puedes quitarla ahora o no la quitas, el problema es que vas a ir con todo. ¿Y qué pasa? Que te expones muchísimo. ¿Por qué? Porque rompes la línea de defensa. ¿Vale? Y vas a ser fácil de avanzar. Aquí es donde vosotros tenéis que comprender que esto es una sucesión de errores que va a llevar al rival o una sucesión de buenas acciones defensivas vuestras que va a llevar a que el rival la pierda. Pero vosotros no estáis luchando por robar el balón aquí. Estáis luchando por robarla antes de que llegue en la puerta. ¿Vale? Esto es lo que... o complicarle la vida lo más posible. ¿A qué me refiero? Si tú aquí tienes con el 7, tú tienes que cubrir el pase peligroso y entender que tienes que acercarte lo más que puedas. ¿Vale? Tienes que acercarte lo más que puedas, pero tú asume que el rival está muy lejos. Entonces lo más probable es que la pase al 8. Aquí es donde vosotros tenéis que cambiar rápido de jugador, porque esto es muy importante, switchear rápido y intentar encimar. ¿Para qué? Para quitarle metros. ¿Por qué? Porque ahora mismo vosotros pensad que cuando empezó la jugada tenía este espacio. Y ahora en esta jugada tiene este. ¿Y qué va a pasar? Que igual ahora mismo le forzáis a hacer un pase al 11 o un pase al 7 en el que cuando la recibe como la pasa al mismo lado en el que está, vuestro jugador ya está aquí y prácticamente le estáis encimando directamente. Y entonces igual se la robáis aquí y podéis sacar la pelota. Pero vosotros no teníais... Yo muchas veces no tengo absolutamente ni idea de dónde la voy a robar. No tengo ni idea de si la voy a robar con el 3, si la voy a robar con el 6 o si la voy a robar con el 2. ¿Por qué? Porque es imposible saberlo. Lo que tú vas luchando es por robarle metros, por ir ganándole un metrito, un metrito, un metrito. Pero claro, si el rival... Y esto os voy a poner una cosa para que lo entendáis a nivel numérico, ¿vale? Si el rival está aquí, la tiene el 2, ¿vale? Y vamos a suponer, para que lo entendáis, que aquí hay 3 metros de diferencia. 3 metros. Si aquí la pasas y le robas y tienes 2 metros, en este pase, la has encimado y ha tenido que pasarla rápido. Y tenía aquí un metro. Y aquí, como el pase es muy lento porque no tiene posibilidades de hacer un pase, aparece el 4, la roba y la saca. Igual habéis tardado 4 pasos sin quitarle la pelota. Pero no os la habéis jugado en ningún momento. ¿Por qué? Porque habéis cumplido la línea, cubrir dirección peligroso y ha sido encimando con cabeza. Porque esto es lo importante. Que encimáis con cabeza. Que os acerquéis. Que vayáis quitándole metro a metro. Y ahora vendrá alguien y dirá, Nach, pero es que voy y yo nunca llego. Si entendéis perfectamente el hecho de que tenéis que ir quitándoselo progresivamente y que tenéis que ir recortando metros y no sois capaces de llegar, generalmente, por mi experiencia, suele haber dos errores muy típicos que hacen que no lleguéis nunca a quitar la pelota. Ni en el medio ni cuando el rival está en vuestro campo. Que son muy sencillos. Utilizar el L2 desde muy lejos. Que esto os lo explico en uno de los vídeos. ¿Vale? Creo que os lo explico en uno de los... No sé si lo junté, lo del perfecto pastilla de jabón y el L2. Creo que si que lo junté os dejaré el vídeo por aquí. Utilizar el L2 desde muy lejos. Que es muy típico. Es decir, que la gente intente recortar estos metros pulsando el L2. ¿Qué pasa? Que es tan lento que no le recortas metros. Porque su velocidad de pase es mayor que lo que tú recortas con el L2. Entonces, en verdad, va a ir pasando la pelota y va a llegar aquí a una acción técnica en la que quede mucho espacio. Va a tener tiempo de sobra para poder tirar y marcaros gol. ¿Vale? Este es uno de los errores muy típicos. O ir como un caza. Es decir, pulsando todo el rato el R2. Que vais tan rápido que paséis de largo. Y a esto generalmente le suman R2. O sea, el R2 que es correr más el L2. Que aquí es donde se produce encima el efecto pastilla de jabón y pasáis de largo. ¿Vale? Entonces, vosotros lo que tenéis que entender es que no es todo o nada. Es decir, tenéis que ir acercándoos. Si puede ser corriendo, perfecto. Pero cuando estéis cerca, soltáis el de correr y empezáis a acercaros con el joystick. ¿Vale? Es decir, no es todo o nada. Es ir acercándote poco a poco hasta que estés a distancia de... ¡Tah! ¿Qué la pasa? Perfecto. Cambiáis, switcháis rápido, os acercáis. ¿Qué la vuelva a pasar? Switcháis rápido, os acercáis. Cada vez estáis más cerca. Hasta que ya al final el rival no tiene espacio y ahí es donde vosotros le claváis el cuchillo. ¿Vale? Pero esto es una cosa que tenéis que comprender en el FIFA. El FIFA no es todo o nada. Es ir acercándote, ir planteando la jugada para que cuando a ti te interesa, o cuando estés a distancia, le pegas el hachazo. ¿Vale? Esto es muy importante. Y no hay otra manera, porque aquí la gente me encuentro, Nats, ¿qué botones pulsas para que tu equipo se coloque para robarla? No es un botón. Es un acercamiento constante en el que yo voy encimando al rival hasta que al rival lo ahogo al rival. ¿Vale? Lo ahogo. Y lo mismo, y esto mismo que estoy aplicando en bloque bajo, ¿vale? Porque esto que suponemos que somos los rojos y que estamos defendiendo en bloque bajo, si yo fuese los azules, ¿vale? Y estuviera... Y es que esto es lo mismo al final. ¿Vale? Y pierdo el balón en campo rival. Vamos a suponer que pierdo el balón en el área rival. La tiene aquí. Yo sé que si voy con un jugador de estos como un loco, no se la voy a quitar en presión. ¿Por qué? Porque va a ir... Lo que hago es me acerco, le esfuerzo el pase, cambio rápido, me acerco, le esfuerzo el pase, y si mis entro campistas que tendrían que estar aquí, no aquí, pues le recorto un poco más y al final igual le esfuerzo un poco el fallo del pase, la recupero, toco, tiro y gol. ¿Vale? Es decir, no es que... Que esto es lo mismo que os pasará cuando os presionan. No os la suele quitar el primer jugador. Os quita metros y os la quita el siguiente. Pues en bloque bajo es exactamente lo mismo. Tenéis que hacer exactamente lo mismo porque defender es lo mismo en otro... O sea, es siempre lo mismo. Es decir, es la única acción, digamos, la única situación del juego, por así decirlo, en la que no varía tanto. No hay que tener una imaginación o una creatividad desmesurada para defender bien. Hay que ser ordenado. Es decir, y el problema es que la gente que suele defender mal es porque no es ordenada. Es decir, intenta hacer cosas, intenta improvisar, o es muy extremista. No, si os fijáis, y esto es muy normal, ¿por qué se caracteriza la gente cuando jugabais a fútbol, si es que alguno ha jugado a fútbol? ¿Por qué se caracterizaba a la gente que era defensa? No eran los más técnicos del equipo generalmente. Hombre, podría darse que sí. Sí, pero eran gente que igual eran muy organizados, muy ordenados en el campo. Pasaban, no se arriesgaban, tal, porque no va de eso la defensa. En ataque hay que hacer otras cosas. Va de hacer lo que hay que hacer, que es ir quitando metros, acercarse, cuando haces a distancia de presión pulsar L2, o un cuadrado, o ir quitándole metros hasta que le puedas meter un hachazo. Eso así es como se defiende. Y esto es lo que tenéis que entender. Y ahora voy a intentar jugar un partido explicándolo, y que veáis cómo lo hago yo, ¿vale? Porque es que es muy importante. Bueno, antes de nada, este es mi equipo. Bueno, Ito, ya sabéis que es la carta para mí más rota del juego, con muchísima diferencia. Y fiché a Nakata, porque, bueno, creo que cumple bastante bien como medio. Creo que va a cumplir, porque no lo he probado aún. Y, además, me hace que me dé la química que me faltaba con Ito, porque Ito me parece, además, subió uno de media. Podría haber ganado hoy a Croacia, una pena, pero esta carta sigue estando rotísima. Así que vamos a jugar con la 4-3-9, formación del canal. Que he estado modificando ciertas cosas y que seguramente suba al canal. Así que vamos al partido y a ver qué tal. Bueno, vamos al partido, a ver qué tal nos va. Confiamos en que bien. Tiene un equipo bueno, está bastante bien. Vamos a nosotros intentar hacerlo lo mejor posible. A ver, al final lo que importa no es el equipo, porque yo, por ejemplo, tengo cartas súper rotas como Ito. Que Ito es la carta, yo creo, de las más rotas del juego, calidad-precio. Junto a Robertone. Vale, bueno, el rival es de los tribladores, de los que nos va a complicar la vida. Estoy casi seguro, porque le veo como una técnica. Este tío hay que ir recortando los metros. Hay que ir recortándole metros. Es decir, no es un tema de hacer una jugada, quitársela, como os he comentado. Es una jugada de ir recortando, 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 hasta que al final le metemos gol. Vale. Cambiamos el balón. Yo no veo hueco. Tocamos aquí. El rival también va a intentar recortar los metros. ¿Cuántos defensas hay? Cuatro, vale. No. Ah, sí, sí, sí. Y Nakata mete. Pensé que era fuera de juego, se le quedó un central alejado. Joder, Nakata, la verdad que es un... Tiene cosas muy buenas, gente, Nakata. Me parece que es un jugador que... Ojo, eh. Encaja en el equipo, encaja en el perfil del equipo. Yo creo que se va a terminar quedando. Vale, aquí nos acercamos, nos acercamos, perfecto. Le hemos forzado a fallar. Dime que nos va a salir, ¿no? Bueno, tampoco vamos a meter... Dejarnos más cargos nosotros para que no se salga. Vale, vamos a tocar aquí. Espera, ¿por qué hace Hito ahí? Hito no tendría que estar ahí. A ver, Dembélé, ¿Dembélé está solo? No le pegue bien, no le pegue bien, no le pegue bien. A ver, ¿qué va a hacer? Creo que no se va a salir, ¿no? Vale, no se sale. Bien, 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 no se sale. Pero bueno, de momento nosotros... Igualmente presión constante, igual que ambía de formación. Al final, en estos partidos pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Bueno, el rival se sale, o sea, va a seguir. Vale, vamos a hacer una jugada de las nuestras. Uf, vale, Militao podría haber entrado, ¿eh? Uf, vale, vale. Aquí intenta ganar metros, ¿eh? Aquí intenta recortarle metros. Perfecto. Sobre todo aquí... Bueno, al final se ha salido con la suya. A ver aquí qué podemos hacer. Vale, muy importante aquí una cosa... Joder, la he vuelto a fallar, no me lo creo. Vale, aquí una cosa muy importante que ha sucedido... Es que ahí le he forzado a fallar los pases. Luego al final se ha llevado un rebote y se le ha quedado. Y al final he tenido que solventarlo. Vale, pero nosotros lo hemos hecho muy bien. ¿Por qué? Porque le hemos forzado mucho a fallar. A ver si aquí hay hueco. Uf, no, no. Vale, pues nada. Está haciendo muy buen pressing, ¿eh? Vale, ha puesto presión constante o algo así. O presión muy elevada porque ahora mismo... Me está presionando muy arriba. Y me deja la repetición muy bien el tío, ¿eh? Quiere jugar con mi psicología. Yo aquí me voy a aguantar, no hay ningún problema. Perfecto. Vale, tocamos, tocamos. Dembélé, Dembélé MotoGP. Y Dembélé la marca. Y le vamos a dejar la repetición como tal. Esto al final es una cosa que... Para que veáis, esta carta que ha ganado la carrera toda la gente es Dembélé Oro, ¿eh? Porque está roto. Dembélé Oro. No necesitas una carta mejor. Al final ha hecho una carrera, el rival ha dejado los metros y yo he ido corriendo sin ningún tipo de oposición. ¿Vale? Para que veáis que es que este año las cartas no valen de nada. El tema de tener una carta de medio millón no va a cambiar nada la diferencia prácticamente contra uno de 5.000, ¿lo sabes? Siempre que elijas bien la carta. Vale, aquí está haciéndolo muy bien. Está haciéndolo muy bien. Joder, qué bien lo está haciendo el cabrón, ¿eh? No he podido pararlo, ¿eh? O sea, no he podido. No he podido pararlo. Bueno, pues nada. Va a ser un duelo interesante esto, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos volver a forzar el error. No, este ya estaba preparado. Vale, aquí por ejemplo le hemos forzado bastante. Pero aún así ha solventado la situación con Busquets. Uh, la he liado aquí. La he liado aquí. Vale, ahí le hemos forzado bastante. Cuando vio la entrada, esto es una cosa muy importante. Ahí cuando hice la entrada, quería quitársela evidentemente. Pero le quería cortar sobre todo el pase. ¿Por qué? Porque sabía que si no hacía el pase, se iba a haber obligado a hacer otra jugada que no le iba a beneficiar en nada. Vale, tocamos aquí. Tocamos. A ver si podemos hacer aquí esto de picarla aquí. Ah, me la defendió. Vale, aquí vamos a ver si le podemos forzar el error. Me lleva ganando dos veces la cabeza. De hecho, el gol que me marcó antes fue porque me robó de cabeza un saque de... Vale, aquí por ejemplo le hemos forzado. Ha adelantado el balón. La ha forzado. O sea, al adelantarla nosotros hemos podido hacer una entrada y hemos ganado metros. Perfecto. Este partido es complicado, ¿eh? Vale, le metemos un gol pero porque hemos hecho una acción técnica de un nivel bueno. Pero para que veáis, Dembélé, carta de oro, 5.000 monedas, no necesitáis más. Vale, y no es porque diréis, no, Nach, es que tú juegas muy bien. Que no, hazme caso. O sea, que esto lo pasa cualquiera. Vale, la robamos. Fijaos como ahí me ha adelantado a toda leche cuando ha dado un paso en falso. Eso es ganar metros, eso es aprovecharte de los errores del rival. Vale, tocamos aquí. Ito ha ganado dos metros. Ufff. Lo que le falta a Ito son cinco skills. Uy, sabía que iba a puerta. Bueno, venga, fue palo. Estuvo muy bien tirado igualmente. Vale, aquí le estamos forzando el largo. Yo creo que me gana, ¿eh? En los remates de cabeza me suele ganar. A ver aquí qué vamos a hacer para no tener un error forzado. Esquieto es una maldita máquina, chicos. Cuando echa a correr. Es que al final me la ha quitado, ¿eh? Buah, pero es que Renato, Renato dos mil monedas, chicos. ¿Para qué quieres una carta mejor? Bueno, el one to watch, pero... El one to watch me lo planteo, pero como va a bajar con los Doddy... O debería bajar. ¿Y Ito? Uh, la sacó Rüdiger. Estamos dominando, ¿eh, gente? Estamos dominando. Tenemos que hacerle sangre aquí. Uf, estamos llegando, estamos llegando. En una de estas le hacemos gol, ¿eh? Estamos, 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 estamos metidos en la pomada, ¿eh? Estaba ya pensando en el centro y en el remate y se me fue la valla. Bueno, a ver que no me meta gol en esta porque entonces ya sí que podría hacerme un poquito... O sea, podría meter el partido bastante bien. Nada. La tenemos. Nada, perfecto. Nos vamos 2-3 al descanso. Para mí un resultado un poquito injusto porque... El gol que me marcó de saque de medio, bueno, le marqué yo otro. Podríamos ser empate, pero el primero que me marcó tampoco me pareció que lo mereciera. Yo creo que merecía yo ir ganando 1-3, más o menos, o bueno. Bueno, 1-2. Dos goles me parece mucho castigo para lo que hemos visto en esta parte porque ha tirado tres veces, ¿vale? Nosotros hemos tirado nueve. Estamos dominando mucho. Incluso hemos tenido acciones de técnicas bastante buenas. A ver, ¿estamos haciendo más méritos? Sí. Al final el fútbol, pues bueno, el fútbol no es un deporte justo a veces, pero... Si ha tirado más méritos es más probable que ganes. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos seguir haciendo daño. Vale. Nada, aquí lo he defendido muy bien, pero aún así se la ha comido. Vale, aquí forcé el centro porque sabía que quién no me la iba a llevar. Vale, vamos a intentar hacer aquí un pase. Ay, me la ha jugado, me la ha jugado. ¿Me la ha visto? ¿Le pegamos? Ay, qué mal le he pegado, por favor. Qué mal. Bueno, chicos, este partido, por ejemplo, es un partido en el que estoy jugando bien, pero no estoy teniendo acierto de cara a portería y el rival me está tapando bastante bien. Vale, vamos a seguir cerrando metros. ¿Cerrando metros? Esto fuera de juego, ¿no? Vale. Porque es que estaba totalmente fuera de mi ratio, o sea, de mi rango de acción. Y digo, ostras. La he liado, la he liado. Uf, casi la lío aquí. Que podéis flipar. Vale, se la ha pasado a una ruma y decido. Vale, tocamos aquí y ahora salimos. Vale, salimos. Muy importante no ponerse nerviosos, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, yo la había liado muy gorda. Porque la había liado. Vale, ¿qué me invento aquí? A ver, ¿qué me invento aquí? Y metemos gol, gente. Esta jugada es de pícaro. Y es una jugada en la que estuve a punto de que me metieran gol bajo presión. Y al final, pues bueno, salimos tocando con el portero, haciendo una jugada de las nuestras. Vamos fuertes. Le forzamos el error, le forzamos el error. Uf, casi nos metemos. Ahí todo. Uy, Neymar. Uy. Vale, aquí vamos a ver si podemos forzar el error. No, muy difícil. Lo hizo muy bien ahí. Ahí él lo ha hecho mucho mejor que yo. Y lo ha aprovechado, ¿vale? 4-3. Ha tirado cuatro veces, ha marcado tres goles. Bueno, ha partido un poquito injusto, pero bueno, es parte del FIFA. Aquí hay quien, al final, es un tema de intentar hacerlo mejor. Dale, seguimos nosotros, ¿eh? O sea, es un partido que estamos dominando bastante. Es decir, no es un partido en el que... Digas tú, es que estás jugando un partido muy malo, has tirado dos tiros. Buf, aquí viene el problema. Vale, ahí, si os fijáis, le he recortado metros. Que estaba casi seguro que no se le iba a quitar, pero sabía que le podía hacer fallar el pase. Bien, mete hito, chicos. Hito siempre. Es un partido súper... Es que es un partido, yo creo que, muy injusto, ¿eh? En verdad, para mí. Porque es que ha tirado cuatro veces, va metiendo tres goles. Debería haber marcado uno con ocho de espera. Y yo es que he tirado trece. Ah, es decir, este partido realmente no es representativo de la realidad. En el sentido de que estamos defendiendo muy bien, pero es que ha tenido tres cost, tres jugadas. Y aquí... Esto, ahí es cuando vosotros tenéis que intentar entender una cosa que es... ¿Estáis haciendo las cosas bien? Sí. ¿No os están saliendo del todo bien? Porque, bueno, ahora estoy ganando igualmente. Pero ¿no os están saliendo del todo bien? Bueno, da igual. Son partidos. Es decir, de media os va a ayudar a ganar más que a perder. O sea, esto es una cosa que tenéis que tener muy claro. Porque al final es también sentir que estáis haciendo las cosas bien. Yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Joder, es que tengo mala suerte y he fallado en algún momento puntual. Que tampoco. Y... Y se me ha puesto de que hay mal el partido. Bueno, pues, bueno. Me parte la vida. Y tampoco... Milagros al Lourdes. Qué bueno, Ito, chicos. Y entonces este jugado... Es que Ito es buenísimo. Esta carta es buenísima, gente. De verdad os lo digo. Es que esta carta, de las más rotas que he visto en el juego, como... Hacía tiempo que no veía una carta tan rota. Desde... La última carta que yo recuerdo de este estilo, Que estuviera tan extremadamente rota, Era uno que se llamaba... Creo que era Henderson. No, no era Henderson. Era... Joder, ¿quién era este del Leicester? Harvey... ¡Barnes! ¡Barnes! ¡Buah! Que esa carta era un maldito escándalo. Es que para mí era el Ronaldo Nazario de los pobres. Era impresionante. Pues Ito, chicos, me parece... Una carta de estas que dices tú... Madre mía. Ea, ¿por qué? Porque lo puso japonés. Lo llega a poner brasileño y vale... Dos millones de monedas. Os lo digo en serio. Y aquí ya, directamente, le marcamos gol porque... El partido se vuelve un baile. Y se debería salir, ¿no? Bueno, igual no se sale. Pero aquí es ya donde, verdaderamente, ya, después de estar tirando todo el rato, en algún momento, se rompe el saco y... ¡Tum! 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 Y empezamos a facturar, a facturar, a facturar. Pero que esto realmente debería haberse dado... No nos tenía que haber marcado tantos goles y nosotros teníamos que haber marcado muchos más. ¿Vale? Porque creo que ahora hemos tirado 16 veces, tranquilamente, 17 veces. ¿Quién aguanta eso? Casi nadie. Es decir, eso nos aguanta. ¿Me va a dar las dos pausas? No creo, ¿no? Bueno, igual me da todas las pausas. Puede ser, ¿eh? Vamos a ver qué hace. Pues sí, con sus cojones. Va a perder tiempo de esta manera. Tan... tan peculiar de la gente. Creo. Sí, bueno. Entonces os voy a dejar esto aquí, de momento. Y... Bueno... Bueno, lo acabaré ahora el vídeo. Un segundito. Bueno, finalmente ganamos el partido. Tiramos 15 veces. Marcamos 7 goles. Bueno, al final creo que el partido fue justo después de que empezáramos a marcar goles. Pero él de 4 tiros, 3. Pero bueno, lo que quiero que veáis es que hemos intentado defender correctamente. Al final te puede marcar goles porque te puede marcar goles. Pero al final, si haces las cosas bien, terminan saliendo y terminas ganando los partidos. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo, gente.